Hola amigos, le habla Sara Domenech, portavoz de Walt Disney World Resort y nos encontramos aquí en el área de Tiana's Bayou Adventure una nueva atracción que se abre en Magic Kingdom Park y es una atracción reimaginada con la historia ahora de la princesa y el sapo de la princesa Tiana es súper importante para nosotros y para todos aquí en Walt Disney World que todo el mundo venga a esta atracción no solamente a conocer a Tiana pero también conocer su historia la historia de la atracción sigue como un año después donde se acaba la película la princesa y el sapo y van a poder ver como Tiana abrió ese restaurante como pudo ser los sueños de su papá y de su familia real todos los premios que ganó como chef y entonces van a también a meterse en el bayou y ver a todos estos animalitos que son mágicos en el bayou de New Orleans que es una ciudad por supuesto que existe en Luisiana y al final van a tener una fiesta espectacular donde estamos celebrando a Tiana y por supuesto al príncipe Navin y a todos sus amigos una cosa muy importante es que esta es la primera atracción que se abre basada en la princesa Tiana y tenemos todos algo en común con Tiana Tiana es una princesa que hizo su sueño realidad el sueño de ella, el sueño de su familia, el sueño de su papá logró sobrellevar varias vicisitudes y abrir su restaurante, hacer su sueño realidad así que yo creo que todos nosotros podemos relacionarnos un poquito a Tiana las niñas tienen un gran ejemplo de que ella no fue rescatada por el príncipe, yo creo que ella rescató al príncipe y es una mujer emprendedora, es una mujer que realiza sus sueños tiene su propio restaurante así que es algo súper importante para nosotros representar esta historia de esta princesa que es tan querida por nuestros visitantes y también mantener esa autenticidad que tiene New Orleans en Luisiana así que no se lo pueden perder, abre el 28 de junio la música, la comida y en verdad la vida de Tiana y Navin después de que terminó la película entonces si le piensan en ese aspecto termina la película y tienen su final feliz y después de ese final feliz van a poder vivir aquí mismo en otras cinco horas es básicamente la extensión de la historia de la película donde termina la película empieza esta experiencia y esta historia y honestamente es de verdad la vida de ellos dos y fue inspirada por la familia Chase que fue la matriarca, fue la inspiración de Tiana y trabajamos todos con nosotros, con la familia de ellos para que nos ayudaran en temas de la historia de verdad, para poder asegurarnos que nosotros estamos diseñando algo que fuera real la experiencia de ellos y de su familia en Nueva Orleans fuera la comida, la música en verdad la experiencia y la decoración también con la familia de Tiana Música Tienes un servicio, tu vienes a los parques y tienes la oportunidad de que hay más de 100 fotógrafos, 100 sitios por todo el parque, donde vienes y te puedes tomar las fotos, y así toda tu familia puede estar dentro de la foto, no tienes que estar la mamá con la cámara tomando fotos, y ese servicio es gratis, se llama Disney Photo Pass, también tenemos 15 atracciones, Tiana es la atracción número 15, donde se toman las fotos, y todas esas fotos tu las puedes ver en tu My Disney Experience. Pero verdad, aquí tenemos, esta es la atracción número 15 con una foto, y una cosa que estamos haciendo en esta atracción, verdad, es que tienes unos efectos especiales, verdad, y te pueden salir caracteres, los critters que les decimos, verdad, dentro de la foto, y está buenísima, la imagen está súper nítida, y es un shot fantástico. Música Música y una de las que más es fabulosa y emocional es por si es nada inspirado tiene su hogarcito acá que lo puedes alumbrar de noche y también se carga pero lo más divertido que hay un imán acá lo pones en tu hombro porque el botoncito acá no es todo también con otras personas que también tienen la luz ciénaga y hacen juegos de luces vas a ver esas sorpresitas por ahí